¿Qué es el proyecto Bajasi? ¿Qué es el proyecto Bajasi? En nuestra búsqueda de hogares llegamos al hogar de Niño, Manuel Fernández Junco y vimos en nuestro estudio de necesidades que ellos estaban al presente trabajando con composta y tratar de hacer un sistema sostenible de siembra. Ellos no les presentamos nuestro modelo y demás, ellos nos abrieron las puertas y en el transcurso del tiempo vimos que la siembra vertical no era sostenible para el consumo que tenía el hogar y por ende pasamos a crear un umbraco. Nos parece bien porque así nosotros podemos aprender a cultivar, a echarle agua. A ver qué nos dan los alimentos, podemos ver que con estos mismos cultivos que estamos haciendo podemos usarlo nosotros y producirlo en nuestra comida y eso. Y nos ayuda porque aquí en Puerto Rico no están tan cultivando así como en otros países, pero estamos echando hacia adelante nuestro país y a la casa de niños para que se vea que nosotros podemos y vamos a hacer lo mejor posible. Gracias por ver el video.